Bueno, antes de empezar con el video, me gustaría que por favor me apoyen en Instagram y también que voy a tener una comunidad en Amino. También quiero decirles que esté activo en la campanita para que no se puedan perder ningún video y también que me apoyen en las redes sociales que van a estar aquí abajo. Bueno, sin más demora, vamos a empezar con el video. ¡Oye! ¡Despierta! ¡Tengo hambre! ¡Tengo que ir a buscar el queso por mí mismo! Ahora, ¿dónde está la cocina? ¡Este lugar es enorme! ¿Dónde encontraré mi queso? No. No. ¡No! Tal vez está allí. ¡Wow! ¡Mucha comida! Debe ser el lugar. ¡Mmm! Hola. ¡Plag! ¿Qué estás haciendo aquí? Espera, si estás aquí. ¿Estoy aquí? ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal!